El verde de Irlanda tiñe el mundo entero un año más y aquí te damos algunos datos curiosos para festejar el día de San Patricio. No siempre se celebró con un tarro de cerveza. En la actualidad el día de San Patricio se celebra tomando cerveza y con comida típica irlandesa. Pero esto no siempre fue así ya que el origen de la celebración era religioso y estaba prohibido tomar alcohol. ¿Cuál es el origen del color verde? En su misión por introducir el catolicismo en Irlanda San Patricio utilizó tréboles para hacerlo más fácil ya que se le puede relacionar con la Santísima Trinidad y es por esa plantita que ese día todo mundo se viste de verde. Cuando se trata de esta celebración muchas ciudades se la toman muy en serio como en el caso de Chicago donde el río se tiñe completamente de verde para combinar con el color característico de la fecha. También se venden más de 13 millones de pintas de cerveza de color verde. ¿Y tú lo celebras?